20 años después, 20 años desde el caso de Tuti, de Roberto, el menor infractor resocializado y posteriormente asesinado por los agentes del crimen organizado que conmovían a la sociedad provocando una serie de acciones, entre las cuales la más destacada fue la Fundación Roberto por el Buen Camino. El apostolado de los miembros de la Fundación será puesto a prueba nuevamente. El odio, la venganza, la delincuencia, el revanchismo por un lado, la paz, el amor, la solidaridad, el perdón y la mano fraterna que ofrece oportunidades se verán cara a cara otra vez procurando constituirse en la respuesta.